y guau me noto el pelo más corto en cuanto al rewind dicen que está bastante bien no salgo yo no sé no sé por qué no salgo la verdad he llamado a alec molón le he escrito por instagram varios varios mds pero no sé tío parece no le han debido de llegar vamos porque somos somos pila colegas y no lo han debido de llegar no lo sé que ha podido pasar pero vamos al siguiente seguro seguro que estoy seguro que ha sido un error seguro que ha sido un error y no me la no me ha visto ni ha visto las llamadas ha tenido que estar muy ocupado estos meses se le había llamado me seguro volviendo a rewind hispano 2022 dicen que está bastante bien he leído comentarios de que a ver lógicamente es una producción tochísima porque cada año se va invirtiendo cada vez más y más y más presupuesto en hacer esta producción y este año pues lógicamente es el año que más presupuesto se ha invertido al igual que fue el año pasado en el que más se ha invertido pues lógicamente tiene que estar bien pero también ha habido comentarios que han quitado un poco lo que es el trasfondo y le han quitado parte de historia por hacerle que sea una mejor producción en cuanto a efectos y todas las cosas y han preferido eso a que tenga un trasfondo yo que sé que dicen que cada vez se está convirtiendo más en lo que viene siendo el youtube rewind del oficial opiniones son opiniones la mayoría de opiniones que leído es que está bastante bien no no he leído muchas malas yo no sé qué me espera a ver tampoco hay que esperarse mucho es un es un vídeo rewind y ya está no hay que esperarse mucho más vamos a verlo me duele no estar este año me duele porque nos lo hemos currado pila hemos sido trending topic todos los días se ha hablado más de nosotros que de iba y llanos pero bueno es lo que hay no 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 nos quieren ver brillar si aporte hc films y maci filmación salió de twitter yo creo y aunque no fuera filmación de twitter no sé y filmación salida de twitter me da igual y lo lejos que ha llegado twitter fútbol en cuanto a bromas de coña y de filmación o de la broma de pate si polla es buenísima y la de pilar se pate si polla buenísima twitter fútbol sólo puedes acceder si eres un puto esquizofrénico de tres pares de narices si no eres un esquizofrénico no puedes acceder yudita por favor para el rewind ese sale de trabajar te la sabes piérdete nadie quiere reary güey y bienvenidos a mi rubai Oh, qué guapo, tío. Qué mía. Es que pone. Lleva un curro este de producción espectacular. Y tiene cada vez más gente detrás. Aquí tienes que quedar flipando. Dijo, de hecho, tiparraco que hubo una sesión para grabarlo. Fue una sesión de 12 horas. Encima el tío salía solo un segundo o dos. Estuvo 12 horas grabando y solo salía un segundo. ¡Me vuelve a un loro! ¡Jamás! ¡No me ponderan a los Estras! Usted nos pilla un poco lejos, ¿eh? ¡Recuperamos el oro! Güeyes, ya nos chingamos el oro, ahora sí. ¡Pérez lecho para las maldivas! ¡A por ya! Esta gente lo soy yo. ¿Tú qué? Ni dos besos ni nada. Ni tu frase. Olvidona. Estoy hasta los... Olvidona. Un pavo que tiene de los podcasts más vistos de habla hispana. Y sale de rewind por un meme que le hicieron en Twitter, tío. La veas maravillosa. No la cuestiones. Disfrútala. Enfragments. By Jordi Wilde. Empieza 2022. Cae el Bitcoin. Sube la gasolina. Pero es el mono. Con un roce. Se no era el mono. Si es algo español. Pareces viva. Con un roce. Un gran roc. Puzzla, yeah. Mira que cuando han salido los de los pollos, digo... Esto no es el meme que había, tío. Este no es el meme que había. El meme que había era de unos mariscos o algo. Y no me salía el nombre. Se me han adelantado. Bueno, esto de los memes con los que más me he reído yo en todo el año, Don Camarón, bro. Tenemos el mejor lugar para comer en familia o en pareja. Los mejores mariscos los encuentras aquí en el restaurante Don Camarón. También encuentras pollos y costillas asadas al estilo pascuaro. ¡Qué chulada! ¿Objeto o pastel? ¿Todo bien con la comida? ¡Oh, qué guapo! Joder con los anuncios. ¿Ese es Ibai? ¿Y qué voy a hacer yo este año? Chicos, hagamos un Disaster Chef. ¿Pero qué dices? Mejor un dame la pasta. Mejor un buscando el amor. ¡Esta es la primera! ¡No se ve, no se ve, no se ve! ¡Calla, no se ve! ¡Calla, no se ve, no se ve! ¡Calla! ¡Tengo el evento del año! Me gusta la aportación que le han dado Ibai. O sea, literalmente, más importante pues tiene que tener, si no la más importante, de las aportaciones más importantes en R.W.Y. Vale, está guapísimo esto, tío. ¿Qué cambiado está el guitarrista de Morat? ¿Qué cambiado está? ¡Ah, es verdad que se lesionó! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Estáis viendo Jagger el maquillaje que lleva? Pues he visto esta mañana en Twitter a la maquilladora, no sé cuándo estuvieron, no sé, pero una barbaridad de horas haciendo este maquillaje. Fíjate para los segundos que sale, en el contexto de Rewind son muchos segundos, pero en el contexto de lo que es tiempo, sale muy poco para lo que estuvieron haciéndolo. Es que por eso digo, lleva un currazo, esto es brutal. ¡Corre, que viene la tormenta! ¡Pela, pelame, 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 ¿Hola? ¿Juan? Es caneco. No. ¿Quién cojones eres? Mía. ¿Y tú qué miras? Perversivo. Prepárate. No quiero, no quiero. Para un combate. No, no. ¡Destrofa! ¡Deporea! Oye, ¿quieres que te enseñe unos propios? Que sí, que doro, que sí. Que sí, que doro, que sí. Eres muy bueno. Que sí, que doro, que sí. ¡Vamoooos! Brianator es mi ídolo, tío. Es mi puto ídolo, bro. ¡Chicos! ¡Propelo esperar el impacto! ¡Pero tenemos peor el objetivo! ¡Cómo no lo vamos a saber! ¡La casa de migre! Coña, ¿no? ¿No será capaz? ¡Aquí no le voy a estampar el incómodo! lo de AuronPlay. ¿Eso de dónde es? Sí, de la serie de Grand Theft Auto, ¿no? De lo de Marbella Vice, creo que fue No sé si fue eso, pero de una serie de Grand Theft Auto Creo, creo Que a lo mejor no ha existido en la vida y se lo ha inventado para esto Habla de Dalles Bienvenidos a las pegarampas de Donny Red A por el gran premio de Twitch Otro yo más sin fracaséis ¿Qué, coño? ¡Felic, activa la testa de la palanca! Y yo creo que salía el gol de Pabliño Como ha estado en Twitch ¡Ojo, ojo! ¡Que acaba de entrar una solución! ¡One, two, three, four, five, six! ¡Chau! ¡Chau! ¡Papi Gaby Selo! ¡Ola Sino López! ¡Hola, que pro! ¡Hola, hola! ¡Ey! ¡Callao! Ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí. Es el meme también de TutorFútbol. Un poco caliente por el final. Mira, bobo. Mira, bobo. Anda, anda pa' echao, bobo. Mira, mira, mira. Este es mi burst. ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! Jugadores, recuerden que hay dos. ¡Fuck! Bueno, voy yo, voy yo, voy yo. ¡Squeer Games! Ah, sí, que se tiró uno. Se tiró uno, no recuerdo quién fue. Porque se tiró, pasaron todos a la final o algo así fue. Esto es la final. Ahí está, choca. Oye, una pregunta. ¿Cómo funcionaba esta prueba? ¡Wow! ¡No, pero, fuck! ¡No, pero, no! ¡Wow! Es verdad, tío. Que fue... Le estaba viendo un montón de gente al chocas. Es verdad. Le estaba viendo un montonazo de gente y no... Y se hizo unos juegos de la hostia y no sabía cómo era la prueba final. Qué bueno el chocas. Aquí ya mañana no me interesa. No se caigan, eh, con mucho cuidado. ¡Vámonos! ¡Que hable ahora o que cachai! Gracias por ver el video. ¿Dónde estamos? Quiero jugar a un juego. Vamos. Vaya basura de Ferryville. ¡Aparta de aquí! ¡Cayazo! ¿Qué coño? ¿Quién eres? Tu peor pesadilla, Melenas. ¿Firmación? ¿Qué? ¡Hazte la ración! ¡Me voy a cagar en tu puta madre! No entiendes nada, me escucho solo. Pues escucha esto. Solo yo pongo trampas a los streamers. Vaya cuadra de que no querían ir a México, seguro. Otro nominaciones tenemos este año. Y el slam a clip del año es... ¿Quién coño invita a Will Smith? Bueno, bueno, bueno. Vamos al... Se supone que esto tiene que ser Will Smith. Se supone que este tiene que ser Will Smith. Bueno, bueno, bueno. Vamos al grano. El slam es para... Un momento. Porque parece que se anima a subir. Vamos al grano. El torneo, tío. La que he liado. Señor. Lo tenemos. Por fin nos encontramos. El MD Show. Y yo Juan y el MD Show. ¿Quién os gusta más? Yo personalmente soy más de yo Juan. Pero respeto a los que os gusta más el MD Show. ¿Qué haces, André? Te equivocas. ¿El novio de Masi? El novio de Masi. ¿Mi novio? Es que yo Juan es el tío que más gracia hace de Twitch. O sea, eso no lo debato con nadie. Es el tío más gracioso de todos. El novio de Masi. ¡Chau! Un comparar. Por favor, por favor. No, 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 no. ¡Silencio! ¿Qué dice en su defensa? Fue de chill. De chill, de chill, de chill, de chill. De chill, de chill, de chill. De chill, de chill, de chill, de chill. Ah, de chill, de chill. Esto es indignante, señoría. Ah, esto es la guerra de píxeles, seguro. La guerra de píxeles de Reddit o... No sé de qué fue. No, de Reddit. La guerra de píxeles, me da igual, contra Francia. Hemos librado tantas batallas. Pero nunca imaginamos que nos enfrentaríamos a algo así. Ahora o nunca. Es hora de demostrar lo grandes que somos. Porque hoy tenemos un mismo objetivo. Derrotar a Francia. ¡Debemos unir fuerzas! Tenemos que olvidarnos del oro. Tenemos que ser un equipo. ¡Desviéguense, cabrones! España. Está sonando que era el teléfono. ¡No! ¡Ya te he quedado! La melodía es la instrumenta de la teléfono. ¡No! 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 ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! No saben jugar limpio. Se acabó. Ibai. Cuenta conmigo. Ahora y siempre. Cuenta conmigo. Ahora o nunca. Cuenta conmigo. Se está quedando bonito y todo. ¿Estos son todos? ¿Quieres más? ¡Uriré, Wichi! ¡Uriré, es verdad! ¡Es verdad! El fandom de... De... ¿Cómo se llama? Kasey no. ¿No? ¿Cómo se llama? Lo voy a mirar. BTS. El fandom de BTS. Es verdad. ¡Oh, qué guapo! Estuvo muy guapo lo de la guerra de píxeles. ¡Vamos, hostia! Que no sabía lo que era. Pero estaba muy guapo. ¡Vamos, hostia! ¡Vamos! ¡Vamos, hostia! ¡Está bien! 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 ¡Historia de amor! ¡Está bien! 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 Gracias por ver el video